Ay, blanquita, blanquita, blanquita Yo disfruto de tu compañía Sabes bien que yo te necesito En ti pienso de noche y de día Cuando yo no te tengo te busco En ti encuentro lo que no tenía Es que tú eres la más envidiada Ya las otras pasaron de moda Tú eres para la gente de altura Nada quiero jamás con las otras En el baile y las fiestas deslumbras Ay, blanquita, te quiero de a bola Ay, blanquita, blanquita, blanquita Yo te traigo siempre en mi cartera Sé muy bien que otros hombres te buscan Porque tú eres de todas las reinas Pero mientras tú sigas conmigo Para mí tú serás la más buena ¿Y dónde te encuentro, blanquita? Te llamo mucho nervioso Ay, blanquita, si no estás conmigo A buscarte me salgo al momento Donde quiera eres muy conocida Por eso es que muy fácil te encuentro Ay, blanquita, te miro y suspiro Ay, blanquita, me quitas el sueño Ay, blanquita, blanquita, blanquita Yo te traigo siempre en mi cartera Sé muy bien que otros hombres te buscan Porque tú eres de todas las reinas Pero mientras tú sigas conmigo Para mí tú serás la más buena